La teoría de la dependencia Muchos creyeron que no, que eso era una doctrina económica no importante. Aún no hubo grupos marxistas que decían no, la teoría de la dependencia es una teoría burguesa porque al fin la periferia está gobernada por una burguesía colonial y compite con una burguesía central norteamericana europea y es un problema de burgueses. Entonces tanto la izquierda como la derecha no estuvo de acuerdo con la teoría de la dependencia. Yo era justo, recién empezaba a ser profesor en Mendoza, en Argentina y yo estuve en el grupo en Buenos Aires que empezamos a trabajar la teoría de la dependencia y yo dijo esto es importante y yo he seguido trabajando hasta hoy y he mostrado que es irrefutable. Y Teotónio dos Santos, entre otros, fue lo que se sostuvieron, igual que Franz Hink, Lamer y otros. La teoría de la dependencia mostró que había un centro y una periferia y había transferencia de plusvalor de la periferia al centro desde el 1492 que se instala el sistema colonial y ahora justamente cada vez se va mejor organizando y la deuda es un tipo de explotación colonial. En vez de llevarnos la plata como se hizo en Potosí o Zacatecas y 20.000 toneladas de plata en Potosí en el siglo XVI se lo robaron los españoles, pero no los españoles, los europeos, porque eso circuló por toda Europa en el imperio de Carlos V. Entonces tenemos cinco siglos de dependencia. Gracias. 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 Gracias.